¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de TriunfoTel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y además podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. TriunfoTel te conecta. El Centro Tecnológico del Calzado, ubicado en Arnedo, acogió en la mañana de ayer la presentación de un nuevo evento monográfico del sector, denominado Sus Room, y que viene a sustituir al Salón Internacional de Calzado y Complementos Momazus, que en los últimos años se ha venido celebrando en el recinto ferial IFEMA de Madrid y que a su vez sustituía a la Feria de Moda Calzado. La nueva iniciativa se celebrará del 1 al 3 de marzo y también estrenará recinto, ya que se trasladará a las instalaciones de la antigua fábrica Boticher en el barrio madrileño de Villaverde. Hemos entendido que la anterior feria había alcanzado un nivel de entendimiento con la sociedad un poco quizá no demasiado bueno y que era el momento de renovarse y que era el momento de dar un impulso y de crear un poco de ilusión con un evento de calzado, teniendo en cuenta que España, como segundo productor de calzado en Europa, tiene la necesidad de contar con una buena feria. Entonces, estando todos de acuerdo en que necesitamos una buena feria, un buen evento que ponga de manifiesto lo que se está haciendo y que sirva para que los compradores nacionales y los compradores internacionales adquieran calzado y accesorios españoles, bueno, pues empezar un poco, casi como empezar de nuevo con un evento quizás más adaptado a lo que está pidiendo hoy la sociedad, que es esos eventos un poco más pequeños, más cuidados, por eso hablaba antes del estilo showroom. Desde la dirección de esta feria han incidido en que nace con una filosofía novedosa y ajustada a las necesidades del sector zapatero, recalcando que este espacio aún hará el buen hacer, la calidad y la tradición con la innovación y las nuevas tecnologías. ¿Aún no conoces los servicios que ofrece Triunfotel a las empresas? En Triunfotel nos adaptamos a tus necesidades. Da visibilidad a tu empresa o comercio a través de Internet con nuestras increíbles tarifas. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta. Triunfotel te conecta. Triunfotel te conecta. ¡Tienes importante!